Revolución con clase presenta La Yapa Educativa Esta es la tabla de la suma. La tabla de la suma nos va a servir para que NIN corrobore las respuestas que ha hecho en los ejercicios que tú le has dado. Puede ser en un test, en una hojita, en un examen o con algún material concreto. Entonces el uso de esta tabla es la siguiente. Es un cuadro que tiene los números del 1 al 9 en horizontal y en vertical y las respuestas correspondientes a las sumas. Por ejemplo, 4 más 3. Entonces utiliza sus dedos uniendo los dos caminos y llega a la intersección. Entonces 4 más 3 es 7. O por ejemplo, 3 más 2. 3 más 2 es 5. Por ejemplo, otra suma más grande es 7 más 5. 7 más 5 es 12. Es una tabla muy sencilla de hacer. Puedes descargarla en internet, está disponible. O puedes hacerla a mano y acá tienes el modelo. Espero te sirva, no olvides seguirme en mis redes sociales.